El juzgado 29 de garantías penales del Guayas dictó prisión preventiva para la modelo Verónica Suárez y su novio Juan Ortega Illingworth. Ellos fueron detenidos el miércoles por tenencia ilegal de armas de fuego. Según la policía, la pareja se encontraba en las calles 25 y Capitán Nájera para contratar los servicios de guardaespaldas. Se presume que uno de ellos, con antecedentes penales, dejó un arma en el interior del vehículo de Suárez, quien ya fue trasladada a la penitenciaría del litoral. Gracias.